Encuentro en la sede del Gobierno regional con la reforma del Estatuto de Autonomía sobre la mesa. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, brinda su apoyo a Paje en el Congreso para que no haya, dice, el líder de la formación naranja, Cacicadas. Ciudadanos apoyará en el Congreso de los Diputados la posible reforma que venga para devolver la ley electoral a los castellanos manchegos, para devolver el voto, para que todos los votos valgan igual, para que nadie se quede tirado en la cuneta en unas posibles elecciones autonómicas. El 2019 es una cita importante para Ciudadanos. Como ustedes saben, con casi un 9% de voto autonómico nos quedamos fuera de un Parlamento autonómico, cosas sin precedentes. Para el presidente Castellano Manchego, una propuesta que estaba marcada en su discurso de investidura y que asegura devolver a solvencia al modelo democrático de la comunidad autónoma. No tiene ningún sentido que haya ayuntamientos en la comunidad autónoma y desde luego en el resto de España que tengan más concejales que diputados tienen que representar la soberanía de la comunidad autónoma, de los ciudadanos, que tienen que gestionar finalmente casi 9.000 millones de euros. ¿Y cuándo estará listo? Antes de que llegue el verano, poder presentar un primer borrador de modificación estatutaria. Obviamente, como entenderán, lo primero es lo primero y creo que los esfuerzos y la energía tienen que ir dedicados a cerrar el capítulo presupuestario. Y es que para Albert Rivera el reto está claro. Espero que en 2019 Ciudadanos esté en el Parlamento regional, espero que Ciudadanos pueda ser constructivo y propositivo en ese Parlamento futuro. Nos importa Castilla-La Mancha, queremos acabar esa presencia institucional en esas cinco comunidades donde todavía no estamos, esta es una de ellas por esa ley electoral. Un reto que comparte el presidente Castellano Manchego. No tiene sentido, lo dije en su día y lo repito, que con tantos votos como tuvo Ciudadanos en la comunidad autónoma no tenga la más mínima representación parlamentaria. Este encuentro llevaba dos meses cerrado en la agenda de ambos y coinciden en que existen esos espacios comunes, sobre todo a la hora de mantener relaciones en todo momento orientadas al sentido común y adelanta García Page con una mentalidad constructiva.